El embalse Las Canoas tiene más de 30 años de haberse construido. Está ubicada en el municipio de Teustepe y las recientes lluvias han incrementado su caudal, generando preocupación para los habitantes que viven en las cercanías. Hasta allá, de donde está el matón grande, hasta arribita llegó, hasta hoy ya está bajando ya. Bueno, estuvimos pendientes pues, si seguía lloviendo para Huacol a otro lado. Porque nunca habíamos visto así, fíjese, porque la presa tiene sus límites, pero ahora sí se traspasó, fíjese. Las familias están alerta ante cualquier situación de riesgo, tomando en cuenta todas las medidas de prevención orientadas por las instituciones. Para nosotros que vivimos oyendo la radio, la televisión, agarramos esos consejos. Está bueno, ¿verdad? Porque cualquier cosa, ya una alarma, una cosa, ya sale uno. Siempre estamos así, ya. Cuando ya viene aquel río, todas esas cosas así, que ya el río está cerca, o ya puede que sea, mira, ya nos avisan que el río viene por tal parque, que viene donde, y entonces ya nos ponemos ya a listar las cosas. Las autoridades están en vigilancia permanente del comportamiento, aunque ya el nivel del agua ha bajado en las últimas horas. La situación fue un comportamiento demasiado brusco en base a los caudales de los ríos. Se le dio un seguimiento en toda esa noche, por lo que la presa tenía un nivel aproximado de 117.21 metros, en la cual, sobre este aliviadero donde estamos, estaba descargando alrededor de 200 metros cúbicos por segundo, la cual, usted sabe que esos niveles causan demasiados estragos aguas abajo. Con imágenes de Alexander Acevedo, en Migdio Sequeira, lo que se vive.